El primer equipo nacional está integrado por 45 hombres y mujeres de distintos sectores de la economía. Como he dicho, lo va a coordinar el profesor Aristóbulo Isturi, secretario ejecutivo va a ser el vicepresidente de economía, profesor Luis Sala, que ha asumido, bueno, con gran interés, yo pido un aplauso y el máximo apoyo a este joven venezolano que va dando aportes a la construcción de un nuevo pensamiento económico en Venezuela y en toda nuestra patria grande latinoamericana caribeña. Igualmente, el, digamos, coordinador de reuniones y de documentos de agendas de decisión será el viceministro de Inversión para el Desarrollo, Simón Serpa. Los integrantes de este primer equipo de trabajo del Consejo Nacional de la Economía Productiva que estoy convocando son además el profesor Nelson Merente, presidente del Banco Central de Venezuela, el economista Juan Arias, coordinador de proyectos de economía productiva socialista, el profesor economista Rodrigo Cabezas, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Justo Noguera Pietri, el presidente de la Cante B y Movilnet, Manuel Fernández, el gobernador del Táchira, José Gregorio Viel Mamora, de manera muy especial lo he convocado por toda la experiencia, el gobernador del estado Aragua, Taret El Aysemi, el gobernador del estado Lara, señor Henry Falcón, agradezco las ideas que ha aportado para su conformación, el alcalde del municipio Plaza Guarenas, el profesor Rodolfo Sanz, también el alcalde del municipio Simón Bolívar, Barcelona, ¿verdad? Guillermo Martínez, también joven alcalde, el empresario venezolano, presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Volmer, también el inversionista, experto en el mundo financiero, Carlos Dorado, gracias por participar, Carlos Dorado, el presidente de la empresa Siragón, Pasam Yusef, y además de los distintos sectores, en este equipo de arranque, estarían entonces por los motores, hemos definido nueve motores de articulación de cadenas productivas y de solución de asuntos, problemas y de proyección de los planes de atención y de desarrollo. Esos nueve motores son el motor hidrocarburos y por el sector hidrocarburos estará el presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Luis Javier Grisante, el presidente de la Cámara Venezolana de Hidrocarburos, Alberto Gel, por el motor petroquímico, Hugo del Oglio, presidente de la Cámara del Plástico, y Francisco Quevedo, Acevedo, perdón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Asoquin, por el motor agroalimentario, hemos invitado a Antonio Pestana, de la Asociación de Productores Agropecuarios, a José Ricardo Álvarez, de la Federación de Acciones de Cañicultores, perdón, de Venezuela, en el motor minería, a Osvaldo Cisnero, empresario e inversionista, a Jorge Guedes, presidente de Supracal, en el motor telecomunicaciones e informática, a Higinio Benítez, experto en informática y director de tecnología de Benvidrio, y a Kenny Osa, ingeniero mecánico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en el motor construcción, Carlos Abreu, empresa de construcción, Jimmiscar, compañía anónima, y José Guerra, inversiones hábitat 2020, en el motor industria, hemos invitado al señor Luis Van Damme, presidente de Vicoa, perdón, y a Hércole, 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 Hércole Lucio, industrial del sector metalúrgico, por el motor industrias militares, estará incorporado el mayor general Alexander Hernández Quintana, viceministro de Desarrollo Económico del Ministerio de la Defensa, y el general de división, Santiago Sandoval Bastardo, presidente de Cabin. Por el motor turismo, estará integrado en este primer equipo, el señor Rafael Olivero, presidente del grupo La Marea, y el señor Manuel Sánchez, presidente de Barlo Tour, viajes, compañía anónima. Por el motor exportaciones, estará Glauco Di Filippo, presidente de Comencaucho, y Arnoldo García, presidente de Canteras y Mármoles. Por el sector bancas, seguros y mercados de valores, estará el señor Aristides Massa, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, el señor Dixori Cachima, presidenta, perdón, la presidenta, ¿verdad? Dixori Cachima, correcta, compañera. Por la clase obrera, estará el compañero Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, y el compañero Ernesto Rivero, trabajador de Bauxilum. Por las universidades y la academia, estará la señora Flor Herrera, profesora de la Universidad de Carabobo, y el profesor Arturo Gil, investigador. Por la economía comunal, estará el compañero Sinecio Alfonso Mujica, vocero principal del Consejo Comunal NUDE, agroalimentario, coordinador de la empresa de propiedad social directa, Hugo Chávez, planta de alimentos balanceados para animales, las nuevas experiencias de la economía social, que hay que potenciar, integrar, y apoyar. Y por último, para completar este primer equipo del Consejo Nacional de Economía Productiva, y asumir el trabajo de esta Agenda Económica Bolivariana, estará el compañero Gerardo de Jesús Rivas, productor del Páramo, productores integrales del Páramo Proimpa. Gracias. 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 Gracias.